Hola chicos, soy Norma y este es otro video de Zona Scrapera. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de todas las personas que quieren entrar en el mundo del scrap y no saben por dónde empezar. Y por supuesto, antes de hacer una gran inversión en herramientas que a lo mejor no son lo que más necesitas, te quiero dar unos consejos. Son unas herramientas súper sencillas y vamos a empezar por las cosas que para mí son básicas. Y lo primero sería con qué vas a hacer tus cosas. Si vas a hacer un mini álbum necesitas forzosamente un papel libre de ácido. ¿Por qué? Porque al llevar fotos es muy importante que los papeles no contengan ácido que te pueda manchar tus fotos, que pueda hacer que pierdan el color. Entonces, puedes comprar cartulinas de colores básicos como podría ser el blanco, el negro o el craft. Y también podrías invertir en una colección de papeles. Lo que pasa con algunas de estas, como esta que tengo aquí enfrente, es que tienen varias hojas del mismo diseño. Como ves aquí, son como cinco hojas iguales. Todas son de puntitos, todas te van a combinar, pero a lo mejor no necesitas comprar esto para hacer un proyecto. Podrías comprar las hojas sueltas. Hay varias colecciones que te permiten esta posibilidad. Comprar cuatro o cinco hojas y no tienes que comprar todo el blog. Te voy a enseñar, por ejemplo, este que tengo aquí es un blog de papeles precioso, pero son seis diseños y vienen cinco de cada uno. Si tú estás empezando a hacer scrap, lo más seguro es que no vayas a necesitar todo esto. Entonces, puedes comprar esta que tiene tarjetitas, recortarlas y las puedes comprar sueltas. No tienes que comprar todo completo. No compres muchísimas cosas antes de saber si realmente te gusta o no te gusta el scrap. Date tiempo de probar con lo que tienes. Una cosa que creo que es indispensable para mí, pues es el tapete. Este tapete a mucha gente no le gusta medir. Entonces, si tú tienes un trocito de papel, digamos este, bueno, pues lo pones aquí, te acomodas con una regla. Y si no quieres usar la cizalla, pues puedes cortar con un cúter. Lo cual me lleva a que otro de los materiales que serían indispensables para empezar sería una regla común y corriente, o de preferencia de metal, y un cúter o un bistullo. Si después tienes dinero para comprar una cizalla, pues compra la cizalla. Pero a mí, mi recomendación es primero ver si realmente te enganchas en el tema del scrapbooking y luego ya compras unas cosas más importantes. Un lápiz también es indispensable para que hagas tus marcas. No hagas marcas con pluma, por favor, porque luego no las vas a poder borrar y tu trabajo no va a quedar prolijo. Ya sabes que te gusta el scrapbooking. Ya sabes que lo quieres hacer. Entonces, yo te recomendaría que invirtieras en un huesito. Este huesito, obviamente hay unos que son de hueso, otros son de plástico, la mayoría son de plástico. Pero este te va a ayudar para que cuando hagas marcas, el doblez te quede más prolijo. Vamos a imaginar que todavía no tienes una tabla de corte porque no sabes si te gusta el scrapbook. Entonces, como te digo, te puedes fijar en las marcas de tu tapete. Con tu regla, haces una marca usando el huesito y cuando doblas, el doblez te queda perfecto. El doblez, cuando no se hace marcando, te va a quedar mal hecho. Entonces, si ya vas a hacer este hobby, pues cómprate un huesito. Ya sabiendo que te gusta, yo te recomendaría que te compraras esta regla. Esta regla no es de scrapbooking, esta regla es para hacer patchwork. Que patchwork son esas fundas o tapetes que hacen con cuadritos de tela. Pero esta te ayuda porque puedes, por ejemplo, volvemos con el pedacito de papel. Aquí ya hicimos una marca y yo quiero ver que esta marca me quede a media pulgada. Bueno, pues puedo usar mi pulgada de aquí y ver dónde está la marca. Y aquí ya sé que es media pulgada. La verdad es que a mí me sirve muchísimo esta regla. Incluso, por ejemplo, si voy a poner un título o un listón, pongo mi regla aquí. Y ya luego saco el listón, lo pongo aquí y ya sé que me va a quedar en línea recta. Y yo te recomendaría esta regla. Otra de las cosas que me parece que son importantes para invertir es este tipo de perforadora. ¿Por qué me gusta? Bueno, te sirve para todo en tu casa. Te sirve si hiciste scrapbooking, si quieres hacer un llavero, si quieres hacerle un agujerito al cinturón o al zapato. Esto porque estas herramientas, más bien, son de uso rudo. Entonces, aunque son caseras, tienen bastante fuerza. Yo esta la tengo desde que salió. Me encanta, me funciona perfecto. Y tienes la ventaja que tiene un orificio grande, que es este, y un orificio más pequeño. Sí, creo que así voy bien, aquí. Y también te ayuda para poner eyelets. Si después te decides a poner eyelets, ya tienes esta herramienta. Hay una herramienta que se llama Big Bite, que te sirve para hacer orificios en zonas más profundas, porque tiene un espacio de 12 pulgadas. Pero yo creo que para empezar, esta siempre es mucho más útil que la otra. Por lo menos yo la otra la tengo y solo la he usado para hacer mi Doris. Y esta siempre es la que tengo más a mano. Se me hace incluso más fácil de usar. No porque la otra sea difícil, pero esta está más manual. Y otra de las cosas que creo que sería indispensable es comprarte este tipo de perforadora para las puntas, para redondear las puntas. Existen unas perforadoras chiquitas que también sirven para hacerlo. El problema de una perforadora chiquita, esta no es de ese tipo, pero es el tipo de perforadora que te digo, aunque esta no hace eso. Esta perforadora va a perforar hojas. Esta perforadora te puede perforar hasta el cartón gris. Entonces, si ya vas a ponerte a hacer álbumes, pues yo creo que sería una buena idea que te dieras el chance de ahorrar un poquito y comprarte una de estas herramientas. No estoy haciendo promoción para nadie ni para ninguna compañía, pero sí, la verdad creo que estas dos herramientas, si vas a hacer scrap y si vas a empezar por eso, puedes invertir y seguro que te van a servir. Bueno, mi tutorial es muy chiquito esta vez, o mi video es muy chiquito esta vez, porque creo que si vas a empezar, tienes que empezar por lo verdaderamente básico, no te enfrasques comprando mil tintas, mil papeles, mil cosas, porque si no te gusta, nada más vas a invertir en valor. Espero que te haya gustado este video y que veas los consejos que te dan mis compañeras del grupo de Zona Scrapera para que tengas más ideas sobre qué puedes comprar, qué no puedes comprar de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Si te gustó este video, te pido que por favor le des like, que lo compartas con tus amistades, que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y nos vemos muy pronto. Gracias, bye, bye. ¡Gracias!